Con quien hace pronto, que yo lo proponga el día que Cristo Inicia su juicio, a ustedes no le vayan a aportar el favor Cuidado a los señores, a que tal un caravote A que tal un caravote, a que tal un caravote A que, a que, a aportarle la lengua a los habladores Cuidado a los señores, a que tal un caravote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!